como estamos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a darle un poco de cobertura a una actividad ciclística que está dando la vuelta a el salvador y hoy nos tocó la edición acá en santa ana que va a ser un recorrido desde el centro de santa ana hasta metapán y viceversa así que vamos a dejarle unas tomas así rapiditas chiquititas para que se dé cuenta usted qué es lo que está pasando acá en santa ana punto de salida exactamente en frente de la alcaldía ahí están todos los chicos haciendo sus preparativos vamos a tratar de dejarles también nosotros un par de tomas aéreas parte de lo que está pasando que el centro de monitoreo también ya están listos así que esta actividad desde que yo tengo uso de razón al menos primera vez que yo la voy a ver no sé si ha habido antes una actividad de esa magnitud acá en santa ana pero por lo menos hoy vea tenemos por acá tour el salvador están los brothers también que van a ser parte de los patrocinadores yes yogur yes siempre acá participando en el tour el salvador 2024 chulada que vamos a estar regalando hoy por aquí fíjate que vamos a estar regalando yogur yes a toda la gente que esté cerca y está acá con nosotros chulada ahí está de que si usted quiere disfrutar yogur el mejor yogur del salvador ahí van a estar los chicos pendientes para que usted pueda disfrutar de esto eso sí estamos gracias a ti una toma de las motocicletas que van a estar a cargo creería yo que son los chicos que van cerca de los diferentes pelotones son los chicos que van a estar encargados de dejarnos unas buenas tomas a todos los que van a estar pendientes de las transmisiones a través de los medios nacionales y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos un amplio dispositivo, tanto de gestores, de Policía Nacional Civil, que van a estar atentos a prestar seguridad a todas las ciclistas que se han dado cita en este evento. Recordemos que tenemos campeonas mundiales, campeonas olímpicas, campeonas de Europa, campeonas nacionales de sus respectivos países que han venido a probar su fuerza y su habilidad en las carreteras de nuestro país. Tenemos un fuerte dispositivo, pero también hago el énfasis en el retorno que se va a realizar y este es un recordatorio también. Esto ya se ha platicado con todos los equipos técnicos, se ha platicado con la policía y con el equipo de gestores. Pero es importante que tengamos en cuenta ese retorno para esos flujos que se pueden encontrar de las atletas que todavía van llegando a Metapan y las que van retornando. Es importante que tengamos eso presente para todas las atletas y para todas las personas que están dentro del dispositivo. En cuanto a los cierres, son temporales los que se van a estar realizando. Recordemos que hay una caravana que va escoltando toda la comitiva, todo el pelotón de ciclistas que están compitiendo y a medida de ellas van avanzando, las calles se van habilitando nuevamente para que el flujo vehicular se normalice. Para nosotros es un gran orgullo poder apoyar este tipo de eventos. Sabemos que son de talla mundial y que ponen al país ante los ojos de todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a continuación vamos a escuchar al ministro de Obras Públicas y de Transporte, Roqueo Rodríguez. Bueno, tengan todos muy buenos días a todas las familias de Santa Ana que nos acompañan, al alcalde de Santa Ana también que está con nosotros, a la diputada de la Asamblea Legislativa, el viceministro de Transporte, Rubén Contreras, también coordinador de Tour El Salvador y bueno, y a todas las personas que están presentes. Entonces, como ya se mencionaba, pues esta es la octava fecha que se va a desarrollar de Tour El Salvador y pues se desarrolla justamente en Santa Ana. Empezamos desde el Parque Municipal de Santa Ana, luego nos vamos a ir por toda la carretera que conduce hacia Metapan, ahí vamos a retornar y luego pues regresamos hacia ese sector. Ahora, al final pues se van a hacer tres premiaciones al primero, segundo y tercer lugar de la competencia. Mencionar que todas las participantes pues están compitiendo por 3.000 puntos de la Unión de Ciclistas Internacionales. Estos 3.000 puntos pues vuelve esta competencia la más grande de América porque no hay otra competencia en la cual se esté compitiendo por esta cantidad de puntajes. Estos puntajes pues le sirven a las ciclistas que han venido de diferentes partes del mundo para poder participar en otro tipo de competencias internacionales como Juegos Olímpicos, entre otras. Lo importante es que este evento pues se desarrolle en nuestro país gracias pues al nuevo ambiente de seguridad que ahora estamos viviendo. Además pues esto de alguna manera nos pone en la palestra internacional en temas de ciclismo, pero no solo en eso sino que también en la atracción de turismo a nuestro país. Son 99 kilómetros aproximadamente los que se van a recorrer, más o menos las ciclistas andan entre un promedio de 45 kilómetros por hora, hay algunas pues que alcanzan velocidades hasta de 90 kilómetros por hora incluso, ¿verdad? Es una competencia bastante fuerte, agresiva, pero bien suerte a todas las participantes que vienen de diferentes países, Suiza, Italia, algunas pues vienen de diferentes partes de América, Francia, etc. Cerca de 25 países los que están participando en esta competencia, algunos de Europa y una buena parte pues de América y de Centroamérica. Muchas gracias a todos. Bueno, este, dale la bienvenida a todos, gracias Rubén. Estuvimos reunidos con nuestro amigo hace algunas semanas y estábamos planificando este, el cierre que muy orgullosamente me siento que se haga acá en Santa Ana. Realmente es una vuelta que se ha hecho a nivel nacional, el apoyo de parte de Presidencia lo ha tenido, gracias al Ministro del MOF, gracias al BMT que nos han apoyado, que han apoyado a Rubén con traer este evento para acá, para nuestro país. Y realmente es un orgullo que el Salvador siga siendo anfitrión de los grandes eventos internacionales. Ya lo vimos el año pasado, se tuvieron juegos, se tuvieron mis universos, ahora se tiene este evento que es clasificatorio también para las partes de competencias mundiales de ciclismo. Es decir, no tiene nada que envidiarle, al contrario, es mejor que algunos torneos, algunas vueltas que también son a nivel latinoamericano. Es decir, este también sirve para clasificatorio, tanto para el mundial y como para Juegos Olímpicos. Pero yo me siento muy orgulloso también y decirle muy importante que también la representación del Salvador está acá con nosotros. Y quisiera pues también mandarle un saludo a nuestra amiga Sao Kinchin, que está por acá ya preparándose y es orgullosamente una santaneca. Es decir, es una persona que ha nacido y crecido acá en Santa Ana y que pues la hemos visto en los diferentes eventos también de ciclismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Son 99 kilómetros los que se han recorrido desde Santa Ana a Metapán y viceversa. Así que estamos aproximadamente 9, 8, 9 minutos ya de que haga arriba. Vamos a tratar de agarrar un lugar porque la mayoría de gente ya se acomodó. Vamos a tratar de dejarle un poco de información de qué es lo que está sucediendo acá en el centro de Santa Ana. Vamos a tratar de hacerle un poco de información, bienvenidos. Vamos a tratar de hacerle un poco de información. ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Santa Ana haciendo el escenario de esta cuarta etapa con la que se concluye todo el Salvador 2024 ¡Espectáculo de luces también! ¡Muchísimas gracias! Es con estas tomas donde nosotros le decimos a ustedes gracias por haber llegado hasta el final de este video Espero haya sido de su agrado Si fue así recuerde dejarnos un buen like, suscríbase y por supuesto active la campanita de todas las notificaciones Para que no se pierda nada de lo que se está compartiendo en este video Ha sido un video un tanto difícil, nos ha costado tratar de dejarle las tomas que ustedes pudo tener Porque han sido muchísimos medios de comunicación los que llegaron Lastimosamente pues unos no dejan que otro grave y pues era incómodo el momento ese Pero lo que nos compete a nosotros es dejarle un par de tomas de lo que pasó Esperándose a desagrado, recuerda que estamos en el centro de Santa Ana Exactamente en el Parque Libertad Donde nosotros vamos a cerrar este video con la toma hermosísima de la Catedral de acá de Santa Ana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!